¡Tómala! 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 Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea de gozar tus labios llenos Besos nuevos No puedo dormir, robas mi tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón, tus piernas cruzadas, en mi espalda y alrededor Donde tus dedos son las agujas y dan cuerda a este botón Que es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te lleva Que te rastre y que te acerque a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón Es algo que te guía, una descarga de energía Que te va picando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva